Por si lo quieren saber, les diré que fue sin querer, que sin querer me enamoré. Alguien con la soledad, no me aprende la libertad, la libertad no es caminar, si rumbo por cualquier lugar. Alguien que rumbo a tu mar, no sabe quién puede volar, y ser más libre que un por Dios, en la venada de tu corazón. Amigos y Dios, me enamoré, por si me esperamos una vez. Alguien con la soledad, no me aprende la libertad, la libertad no es caminar, si rumbo por cualquier lugar. Alguien con la soledad, no me aprende la libertad, la libertad no es caminar, si rumbo por cualquier lugar.